Vamos a charlar en el día de hoy, vamos a tener una charla con el ingeniero Ramiro Montero Solito, que pertenece al INTA de Colonia Benítez. Ingeniero, buen día, ¿cómo le va? Hola, sí, buenos días, ¿cómo están? Buen día a toda la audiencia. Es un gusto poder charlar con usted, ingeniero. Igualmente, igualmente. Bueno, muy bien. Queremos saber sobre la producción en fruto y artícula agroecológica, ¿de qué se trata, ingeniero? Bueno, la producción fruto y artícula agroecológica busca una producción que sea sostenible, o sea, que optimicen y estabilicen la producción. En este caso, lo que se pretende no solo maximizar la producción de un componente, digamos, de un cultivo, sino que optimizar el ecosistema en lo económico, social y ecológico. O sea, la agroecología incorpora un enfoque de la agricultura que está más ligado al entorno rural, o sea, natural, perdón, y que esté más sensible socialmente. O sea, se sienta en una producción que es sustentable y que integra los fenómenos que van apareciendo, los fenómenos ecológicos que ocurren dentro de los cultivos. O sea, a diferencia, por ahí, de una producción convencional que se sienta principalmente en la producción, en la rentabilidad, digamos, del cultivo, lo que busca la agroecología es cuidar el entorno, cuidar al productor, al que está produciendo, al que está también, digamos, el personal, digamos, que está haciendo las tareas, y buscar también de una cierta forma una independencia por ahí de los insumos externos, que por ahí la producción convencional está muy ligada a la dependencia de insumos externos, principalmente fertilizantes, agroquímicos, agroquímicos. Entonces, la producción agroecológica busca, de una manera, una soberanía en ese sentido. Así que, por ahí es ese enfoque, digamos, lo que se busca con esta producción, digamos, agroecológica. Claro. E, Ingeniero, ¿y qué frutales podemos incluir en este sistema de producción? Bueno, una de las características, nosotros estamos en la experimental de Integronia Benite, y es una área de influencia en la producción periurbana, digamos, o sea, todo lo que sea que abastece a la gran resistencia. La característica principal de estos productores de frutiortícola es que son diversificados, o sea, no producen solamente un solo cultivo, sino que producen varios cultivos. Entre ellos están los frutales, principalmente el mamón y otros cultivos. Entonces, lo que nosotros estamos haciendo desde la experimental es incluir estos frutales en este sistema de producción, que son, digamos, que tienen un valor, digamos, a nivel regional o local. Entonces, uno de ellos, por ejemplo, que podemos incluir, que ya los productores, digamos, lo vienen realizando, es el mamón. Claro. Después tenemos los cítricos, que son también, digamos, todos los, hasta incluso nosotros mismos en nuestros patios tenemos nuestros frutales cítricos, puede ser naranja, el limón, es una alternativa muy interesante como incluir, si bien no es un frutal, pero se lo puede incluir como frutal, digamos, para consumo fresco, se lo incluye, digamos, teniendo un valor, digamos, como a todo el sistema. Y después otra alternativa que en algunos lugares, como en la isla del Cerrito, por ejemplo, y en otros lugares más hacia el norte, está el cultivo de maracuilas. Lo que buscamos, digamos, con esta incorporación de estos frutales es aumentar la diversidad, digamos, la agroecología lo que tiende es que el sistema de producción sea muy diversificado, para que, digamos, solo, digamos, el agroecosistema se regule y tengamos menos problemas de incidencia de plagas y de esparmejadas. Por eso, digamos, incluir todos estos frutales, incluso podemos incluir más, digamos, puede ser el espalto, mango, aumentaría, digamos, la eficiencia, digamos, del sistema de producción con este manejo, digamos. Claro. Ingeniero, buen día, ¿cómo le va? ¿Qué tal, buen día? Viene creciendo también bastante lo que tiene que ver la producción de, y tengo entendido también bajo el régimen de producción agroecológica, la frutilla, ¿no? Sí, por eso sí, muy bien, muy bien este que me has comentado, porque, bueno, el Chaco está siendo uno de los dos, en estos últimos años, se está incentivando mucho la producción de frutilla. La frutilla está dentro de este sistema de productores diversificados, digamos, el productor que hace frutilla no solamente realiza frutilla, sino también realiza otros cultivos de hortaniza de hojas, digamos, principalmente, que es lo que se caracteriza, digamos, los productores de acá. Y la frutilla también se la puede realizar con este manejo agroecológico, digamos, o sea, porque se lo incluye dentro del sistema con este manejo, digamos, que lo que busca es la diversidad, digamos, de todo el sistema. Así que, sí, la frutilla también está, no es como un frutal, porque, digamos, tiene otro manejo, pero es una fruta, digamos, o sea, una... Entonces, sí, entraría, digamos, como buena alternativa como para poder incluirlo. Ingeniero, y al tratarse, obviamente, de cultivos agroecológicos, obviamente, uno de los principales objetivos, más allá de todo lo que tiene que ver con lo social y el cuidado, sobre todo del ambiente y de la tierra, tiene que ver con el no uso de agroquímicos. Y la pregunta es, por ahí los frutales o los cítricos, ¿tienen las mismas enfermedades que, por ejemplo, lo que tiene que ver con producciones de hoja u otro tipo de producciones en una huerta? No, los frutales, al ser, en el caso de los cítricos, por ejemplo, al ser los cultivos perennes, y, digamos, tienen otra dinámica, digamos, dentro del sistema de producción, digamos, dentro del cultivo. Entonces, aparecen otras plagas, digamos, o sea, porque hay otros nichos, digamos, ecológicos que pueden llegar a aparecer, que no aparecen en la hortaliza de hoja y sí aparecen en los cítricos. Entonces, digamos, sí, es diferente las plagas y enfermedades que aparecen. Pero, digamos, el manejo en sí, el manejo, por así decirlo, nutricional, básicamente es muy parecido, pero lo que se busca es aumentar la fertilidad del suelo a través de abonos orgánicos, y después la prevención a través de biopreparados, en la aplicación de forma en las hojas, para evitar que aparezcan estas plagas y enfermedades, digamos. En los cítricos, por ejemplo, es uno, hay que tener mucho cuidado cuando uno adquiere la planta, que tiene que ser certificada, porque hay una enfermedad que se llama One-Lon-Bin, o HLB, que es una bacteria que afecta a los cítricos y la destruye, digamos, o sea, no hay cura para esa enfermedad. Entonces, principalmente, partiendo de una planta sana, vamos a tener menos problemas. Y después, hay, digamos, plagas principales que sí o sí están presentes, digamos, y esa tenemos que reconocerla y poder manejarla con este manejo. Perfecto. Bueno, ingeniero Ramiro Montelo Solito, le agradecemos profundamente por este contacto con Buen Día Nordeste, y por esta charla y por esta enseñanza que nos dejan cada día martes. Bueno, muchísimas gracias por el espacio y que tenga un buen día. Bueno, muchísimas gracias, ingeniero. Gracias a usted. Bueno, muy bien, el ingeniero Ramiro Montelo Solito, que pertenece al INTA de Colonia Benítez.